¿Qué tal señores? ¿Cómo están? En esta nueva entrada vamos a tocar un tema más de arquitectura de software, ¿no? Y vamos a enfocarnos en un repositorio que hemos creado para el Entity Framework. ¿Qué nos permite hacer el repositorio? Básicamente es reutilizar, agilizar y agregar funcionalidades al Entity Framework. ¿No? Para evitar codificar tanto y hacer las cosas más sencillas. La arquitectura, mejor dicho, la solución ya está hecha. Ya a este punto y como usted es parte de las clases bonus ya son temas puntuales. Así que no voy a codificar todo de cero porque si codifico todo de cero el video va a salir bastante extenso y me voy a equivocar y ustedes se van a aburrir y me van a decir estafa. Y no quiero que pase eso, así que vamos a entrar y a explicar temas puntuales. En una arquitectura de software yo la trabajo así. Tengo prácticamente cinco capas. Tengo Common, que es Common, comparte código con las demás capas. Por ejemplo, tenemos Hash Helper, Session Helper, Response Models. El Front End, ¿qué es? Es mi capa web. La SPN de MVC, la que implementa los controladores y las vistas. Model es el corazón de nuestro aplicativo. Acá están las consultas a la base de datos, las entidades. Y vamos a hacer acá un detalle. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en la clase alumno implementábamos las reglas de negocio dentro. Ahora ya no, ya. Lo hacemos en otra capa. Alumno Logic. Me parece que es más ordenado, más limpio, ¿no? Sí, me requiere un poco más de esfuerzo. Bueno, no tanto, ¿no? Pero me parece que es más ordenado, más práctico. Bueno, no tan práctico, pero sí más ordenado. Y se ve más profesional. Y acá tenemos el contexto, ¿no? Que es lo que genera el Entity Framework. Y acá hay cierto código que lo voy a explicar brevemente después, ¿no? No es parte de esta entrada. Ahora sí lo que nos interesa, la capa de repositorio. ¿Qué es el repositorio? Como les dije, nos ayuda a agilizar código. Por ejemplo, tenemos el método GetAll, que seguro no lo han escuchado, pero hace más cosas. Por ejemplo, este GetAll de acá, podemos decirle que incluye a las asociaciones. Veamos un ejemplo acá en Listar. Veamos un ejemplo ya implementando el repositorio, ¿no? Por ejemplo, acá en Listar, yo le paso estos parámetros y me está trayendo la relación que hay con país. Me está trayendo la relación hasta el curso que tiene un alumno seleccionado. Y los adjuntos. ¿Qué más? Por ejemplo, tenemos el Listar con Query personalizado, ¿no? Por ahí me preguntaron, profe, ¿cómo ejecuto un Store Procedure? De esta manera. Supongamos que se llama de esa forma. Entonces le digo, ¿no? Si quiere pasarle un parámetro, otro parámetro. Ahí está. Comienza con arroba P0, otro parámetro P1, y ahí están los parámetros, ¿no? Luego el Guardar, que tiene dos métodos Insert Update, ¿qué hacen estos? Alteran los estados nada más, ¿no? Pero, miren, nos ahorramos esta línea de código. ¿Qué más? Tenemos acá el Eliminar. Yo lo que estoy haciendo para este ejemplo no es realmente Eliminar, sino actualizar un campo que tiene el alumno que se llama Eliminado, y lo pongo a True. Entonces he creado un método llamado Partial Update, que me encanta. ¿No? ¿Qué hace? Le paso una entidad, y le digo, ¿qué campos quiero que actualices? Los demás los ignoran. De verdad, con esto tú te sacaste la lotería. Me gustaría crear otro que sea este Partial Insert, ¿no? Intenté crearlo, pero salió errores. Si ustedes lo logran hacer, en buena hora. Tenemos el Obtener, que es un Get, y adicionalmente, o sea, Get, ya me retorna la entidad, ¿no? Y acá también le estoy pasando las excepciones, ¿no? Tiene una sobrecarga. Si no le quiero traer las excepciones, no lo traigo, pues, y lo dejo ahí. ¿No? Por ejemplo, tenemos otro, Insertar Varios. Eh... ¿No? Mire, en vez de hacer un Forage, acá directamente esto ya recibe una colección, y se encarga de hacer el Forage por nosotros. Y así sucesivamente, ¿no? Y podemos trabajar con bloques acá de... de transacciones, ¿no? Actualizar nombre, otro actualización parcial, ¿no? Acá en la capa de consola, o en la capa test, que es un proyecto de consola, hay un par de ejemplos, ¿no? Ustedes pueden hacer práctica. Esta capa test yo la uso para realizar prácticas, usa para hacer pruebas, ¿no? Hago referencia solo a model, y comienzo a hacer mis pruebas, 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 y ver si funciona bien. Acá vamos a hacer otro hincapié. Me preguntaron por ahí, ¿Dónde implemento los TryCatch? Bien, los TryCatch, para mí, deben ser implementados, quien lo invoca. En este caso, nuestro proyecto consola lo está invocando, debe implementar el TryCatch, ¿no? Y acá arrojamos el error. Pero, en nuestro caso, en nuestro caso, el frontend, no estoy implementando ningún error, ¿no? Por ejemplo, el index debería implementar TryCatch, pero no hay errores, ¿por qué? Porque hemos, he implementado un custom error page, que lo, que lo trabaja el Global ASACS, acá está, application error, y ya, esto es un tema que ya hemos visto antes, ya. Si no se acuerdan, buscan acá en NextOff, este, custom error page, si no me equivoco, y ahí están implementando un custom error page. Bien, y hasta ahí tenemos todo esto, ¿no? Vamos a ver algo adicional. He creado una interfase, esto ya es un tema de arquitectura, y en base a funcionalidades extras, ¿no? Por ejemplo, acá, perdón, en el modelo, he creado una interfase, que se llama IAuditable, ¿no? Cualquier de este clase que implemente, debe implementar estas propiedades. Entonces, ese alumno lo está implementando, y acá está abajo la auditoría. ¿Qué es eso? Es auditoría. Es normal, como buena práctica, este, registrar quién creó, y en qué fecha, ¿no? Para saber cuál fue el último update, o el quince or insert. No, entonces veamos cómo funciona esto. Básicamente, lo que he hecho es, sobrecargar el método SafeChange, y, de acá le estoy diciendo, ¿no? Acá ha creado, ¿no? SafeChange lo estoy sobrecargando, y le digo, ¿no? Un método de auditar, y le pregunto, si tiene, esta interfase, realiza el algoritmo, ¿no? Y con el Session Helper, ya sé qué usuario es. Entonces, ¿cómo funciona esto, ¿no? Si inserta, me registra los cuatro campos. Se actualiza, los dos últimos. Esa es la lógica. No me creen, veamos. Miren, fíjense la fecha, F5, cambió. Cambió, ¿no? A ver, no, no me di cuenta. Ahí está. Entonces, cualquier clase que implemente esta interfase, ya hace esa lógica, y nos evitamos estar acá en el alumno logic para cada método de actualizar, eliminar, o, perdón, de actualizar, insert, estar poniendo dichos campos, ¿no? Es así de simple esto. ¿Qué más, no? Acá una serie de recomendaciones o pautas cuando ustedes lo hagan, ¿no? El repository debe implementar una referencia al entity framework y el frontend también por el tema del web config, ¿no? El cognition string se maneja a ese nivel, y acá está, ¿no? ¿Cómo lo hago yo? Le doy clic derecho, bueno, detengo el proyecto, le doy clic derecho, y le damos manage nuget package, así se pronuncia el nuget, y ahí comienzo, ¿no? Y le digo qué proyectos quiero que lo tenga, y le doy instalar. Y ya está, así manejo y ya lo tengo todo. El test también lo debe tener, si no, no va a reconocer este, el connection string. Bien, quiero acá hacer otro hincapié. Entran a nexos.com y escriben así, repositorio o reposi, y ahí está, repositorio, ¿te suena? El get all insert find etc. Y acá está para que ustedes puedan ir leyendo por si les ha parecido un poco rápido esto, ¿no? Y más detalles. Si tienen dudas, me preguntan acá, o si estás viendo el video desde el foro de Udemy, me lo preguntas ahí. Yo preferiría que me lo preguntes acá. Y adicionalmente, todo este proyecto no lo voy a subir ni a mi web, ni a Udemy. Lo voy a compartir como un enlace directamente de GitHub. Acá está. ¿No? A los de Udemy les voy a poner el enlace en la sección de enlaces adjuntos, ¿no? Le voy a poner el enlace a este post y el enlace al GitHub. Entonces, entran, lo descargan, ¿no? Le dan acá download zip y tienen todo el proyecto ya. Esto ya yo lo voy a ir actualizando constantemente y si por ahí tienes alguna mejora o algo, ¿no? Hazme un commit y veré si lo subo, ¿no? De acuerdo, señores, espero que les haya gustado la entrada y seguimos para adelante, pues, ¿no? ¿no? ¿no?